Nada más regresar a nuestro país nos hemos enterado el último gran gesto de Rafa Nadal que por cierto ya ha apoyado entre otros Fernando Alonso. Quiere que su rival y amigo Roger Federer logre el príncipe de Asturias del deporte y José, él mismo ha presentado la candidatura del suizo. Sí, sí, vamos, de camino además porque como ha tenido muchas horas de vuelo, esto es una muestra más de que no solo es el mejor tenista del mundo, también es un deportista ejemplar. Y la que van a ver es la última, al menos hasta hoy, muestra de cariño de su gente nada más aterrizar en Palma a las 7 y media de esta tarde. Después de recorrerse en medio mundo desde Australia, desde Melbourne, custodiadísimo, porque si no les aseguro que se hubiera montado la Mundial en el aeropuerto de Son San Juan, pero ha firmado autógrafos, se ha hecho fotografías, ha respondido al recibimiento de sus paisanos y ha vuelto a ser caballero una vez más con su gran rival en las pistas. El deporte es así y realmente le deseo toda la suerte del mundo para que consiga superar esos 14 desamples y estoy seguro que lo hará. Rafa, ¿tuvieras que proponer un candidato al príncipe de Asturias? ¿Cuál sería para ti? Bueno, ya lo he dicho antes, para mí pues Federer se lleva un buen candidato y se lo merece. Todo ha ido muy rápido, pues supongo que con unos días más de estar aquí en Mallorca tranquilo, pues podré estar contento y asimilarlo más. No, mi objetivo es Rotterdam la semana que viene. Hay gran slam, tantas animaladas. Paso a paso. No me planteo nada de todo esto, no me planteo intentar seguir jugando bien, seguir mejorando mi tenis y de momento, ya te digo, intentar jugar un buen también la semana que viene en Rotterdam. Realmente feliz, ¿no? He sido un comienzo de año prácticamente soñado, o sea que muy feliz por el triunfo y a la vez pues esto ayuda a tener un poco de, si cabe, más tranquilidad aún para los siguientes torneos que tengo que afrontar. Y bien, feliz por todo como se ha conseguido, además porque los últimos dos partidos han sido emocionantes.